Música Durante la mañana del martes 28 de octubre, los funcionarios municipales realizaron una emotiva ceremonia en la que se reconoció los años de servicios de 119 empleados públicos. En dicha actividad, el alcalde de Maipú, Cristian Vitori, reconoció la labor de los trabajadores municipales y entregó algunas propuestas de cara a los próximos años. Invertimos hace muy poco del orden de los 367 millones de pesos en uniformes. Así también, durante la actual gestión, vimos incrementado en un 10% de agregado de horas extras, que son de carácter permanente durante todo el año. De esta manera, queremos valorar el tiempo de nuestros funcionarios, como también su estabilidad económica y, por cierto, su grupo familiar. Vamos a instruir a nuestros equipos de confianza y directores para que nos ayuden en esto, para entregar una propuesta en el breve plazo, para adquirir un terreno que permita la construcción de un recinto vacacional para todos nuestros funcionarios de la Municipalidad de Maipú. En la ceremonia, los presidentes de las Asociaciones de Funcionarios de Planta General, ESMAPA y Funcionarios Municipales de Maipú, entregaron detalles de las metas cumplidas y los desafíos del futuro, junto a la actual Administración Municipal. La importancia de la existencia de varias asociaciones es que todas las directivas trabajen unidas en pos de los trabajadores. Puede que hubiesen diferencias, pero estas tratadas con altura de mira pasan a un segundo plano, logrando más y mejores ideas, mirado del contexto de los problemas que pueden presentar los asociados. La Municipalidad de Maipú es un excelente empleador, porque está la voluntad y porque están los recursos. Tenemos un bienestar que yo lo considero muy bueno para el nivel de sueldo que ostentamos. Tenemos, no nunca hemos tenido problemas de vestuario, de equipo de seguridad, tenemos un casino extraordinario y todo eso es gracias a la voluntad de las autoridades, independientemente de quien las haya administrado. Es histórica la preocupación de nuestras autoridades por los funcionarios municipales. Yo quiero en esta oportunidad, de verdad, agradecer al señor alcalde y a los señores concejales que permiten que ESMAPA y los trabajadores podamos decir que la Municipalidad es un muy buen empleador. Esperamos que con la aplicación de la reforma educacional y con la desmunicipalización de la educación, gran parte de esos recursos, que ya no irán a la COEDUC, vayan directamente para financiar los proyectos de mejoramiento de la infraestructura municipal, que nos permita trabajar ya no sometidos al hacinamiento, logrando con ello dignidad y mejores condiciones en el entorno laboral. En la actividad participaron los concejales Germán Silva, Ariel Ramos y Abraham Donoso, la administradora municipal Alejandra Bustamante y Raúl Bustos, director nacional de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile, además de directores y jefaturas del municipio. La actividad finalizó con el reconocimiento a Ángel Lizama Leighton, trabajador de ESMAPA y quien cumplió 50 años de servicio público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!